Tengo los dedos congelados Mira, mira, mira como va saliendo Es una actividad super divertida para hacer Con lo más pequeño de la casa Hey amigos, que tal, bienvenidos Una semana más, en el video de hoy vamos a hacer Un volcán de nieve, si, si De nieve, como sabéis hace unas semanas Nevo en Madrid La nevada más grande en 50 años La tormenta llamada Filomena Y después de una semana todavía sigue Habiendo nieve en la calle Por ello he cogido toda esta nieve Para poder hacer nuestro volcán Si no tenéis nieve, no os preocupéis Podéis coger plastilina Además de la nieve o la plastilina ¿Qué necesitamos más? Necesitamos vinagre, detergente para lavar los platos Un vaso pequeño Colante alimenticio De color rojo Una cuchara y bicarbonato de sodio Con todo esto, ah bueno Y también una bolsa de basura Para poner en la mesa Y así no manchar Con todo esto vamos a hacer nuestro volcán Lo primero que tenemos que hacer es despejar la mesa Colocar, como he dicho, la bolsa de basura Para no manchar También podéis coger una bandeja Y de esa manera hacéis dentro el volcán Una vez puesta la bolsa Llega el momento de coger la nieve o la plastilina Y echar en la mesa Vamos echando Poco a poco Está, verdad, helada la nieve Y hacemos El volcán Deshacemos poco a poco ¿Vale? Es una actividad súper divertida para hacer Con lo más peques de la casa Jugar de esta manera con la nieve Por cierto, sabéis nombres de volcanes Aquí en España El pico más alto del país Es un volcán Y su nombre es El Teide ¿Sabéis algún nombre más? Espero, abajo en los comentarios Más nombres de volcanes que conozcáis Vamos a coger el vaso pequeño E introducirlo ¿Vale? Para poder taparlo Lo tapamos Tengo los dedos congelados ¡Ay, qué frío! También si queréis podéis coger guantes Y hacerlo con guantes Ahora, el siguiente paso ¿Qué es? Pues vamos a coger el bicarbonato Con mucho cuidado En este paso pedimos ayuda a un adulto Y lo echamos en una cuchara Vamos a echar una cuchara Y la mitad de otra cuchara Removemos un poquito El siguiente paso Es coger el colorante alimenticio En nuestro caso de color rojo Porque la lava, como sabéis Es de color rojo Echamos Vamos limpiando la mesa Que es importante Limpiar siempre la mesa El siguiente paso Es echar detergente También como dos cucharas O cuchara y media El detergente hará que tenga espuma Nuestra lava Ahora cogemos la parte Por donde cogemos la cuchara Para remover Removemos Todo bien Como veis Que da una textura así Como viscosa Ahí está Mirad Parece como si fuera Glaseado Y ahora llega El último paso Y decisivo Que es echar Vinagre Este paso es un poco a ojo Hay que ir echando poco a poco Vinagre Hasta que de repente Nuestro volcán Eruccione Me voy a apartar Por si acaso No sé Si va a tener una gran erupción Este paso Como siempre Cuidado A lo más pequeño de la casa Pedí ayuda a un adulto Vamos echando Poco a poco Pensaba que iba a ser Una explosión Súper rápida Pero Va poco a poco Hay que esperar unos segundos Para que haga su efecto Para acelerarlo Podemos coger la cuchara Y remover Y como veis Va poco a poco Saliendo Nuestra lava Mirad, mirad, mirad Como os va saliendo Bueno amigos Ya sabéis Como se hace Un volcán de nieve Una actividad Que seguramente Os guste mucho En casa Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribiros al canal Y activar la campana Y ya sabéis amigos Nos vemos en el próximo vídeo A la misma hora A la hora De la siesta Hasta luego Chau